Creo que ya después de la pandemia las cosas han cambiado, en pandemia las cosas cambiaron, las cosas tienen que ser reales, si tú quieres donar no se lo pidas a tu auspiciador, agarra la plata de tu bolsillo, métete la mano a tu billetera y sácalo y compra y da, esa es la verdadera caridad, porque no hay que ser tacaños ni mezquinos pues. Entonces dice, lo llevó, la gente le aclara y le dice, lo llevó solo oficial el chef del pueblo que es el Instagram, el TikTok de este chef y por supuesto me dicen, entrevista al chef que diga la verdad, lamentablemente he visto este, no quiere hablar el chef, el chef no quiere hablar porque el chef trabaja, lo invitan al programa de la ETEL, entonces es como la Uchulú, no quiere hablar mal de quien le dio el palmazo en el trasero, porque no quiere que la dejen de invitar en el programa de la chola, igual este chef no quiere echarlas, aunque ya las echó con su declaración, dice, que bueno encontrarlas acá, porque claro, era una sorpresa para él, no es que llegaron juntas, mira lo que dice, él en su página dice esto, hoy fuimos con nuestra ayuda social y nos encontramos con Brunella y ETEL y América hoy, nos encontramos, el chef fue por él, porque a él le dio la gana, él cocinó con su plata, no es que la producción de América hoy le dijo, oye, cuánto vas a gastar de chanchito, cuánto vas a comprar de papa seca, yo te doy, toma la plata, anda, cocina 800 porciones, no, entonces, no es bueno, porque ahí ellas por el show se pusieron, agarraron y se pusieron a servir la comida, como si ellas y el chef del pueblo hubieran ido juntos a brindarle el almuerzo, la comida a esta pobre gente, que por supuesto estaba muy necesitada, como ese chef del pueblo deberían de haber muchísimos más, no solo chef del pueblo, como se hizo en pandemia, gente de buen corazón que salía a repartir sándwich, que salía a cocinarles, hubo toda esa cadena de solidaridad, que creo que ahora nuevamente va a volver a surgir, pero que no vengan dos rubias tontas de la tele a decirnos que ellas fueron las que cocinaron, de su bolsillo salió la plata, la comida que alguien generosamente lo hizo, no hay que propiarse tampoco en aras de un show, no hay que propiarse de la caridad ajena, porque ya en las redes sociales bien criticadas que están, de alma les han dado y se lo merecen, se lo merecen por alaraquientas y por alaracosas, por el amor al show, la ETEL donde está el show, donde está la cámara, donde reviente el cuete, ahí se aparece, por eso es que hace 3, 4, 5 programas creo que tiene, todos los programas que le dicen para hacer, ella está, levanta la mano y le dice a su mamita, yo quiero ese programa, mi mamá cocina, el esto también va a ser un día el noticiero de la mañana, otro día va a ser la Santa Misa, también quiere actuar, también, va y le dice al marido, quiero actuar y méteme en tu novela, va, el marido como ahí, trabaja con la hermana, ya vamos, ahí también la mete, ella quiere hacer todo, hay que salir a esto, ella también se siente reportera, no, pero se siente la típica reportera figureti, no, esa que va y le quita el protagonismo a quien de verdad lo tiene, y en ese caso, quienes de verdad lo tenían y había que resaltar su labor, era de esa gente que con la plata de su bolsillo, fue y cocinó para los más necesitados, y no ella, porque ella y la otra, con la otra que está casada, con el plata como cancha, acaso fueron y llevaron un camión lleno de cosas, no, y yo, esto es mío y de mi esposo, acá está, no, 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 claro, así es bien rico, hace caridad, de verdad, no, te vas y te apropias de la generosidad de otros, pero vayamos ahora, sigamos con estos famositos que dan unos dolores de cabeza, son tan figuretis, hay una página que se llama famosos.com, así como la gente, a nosotros, a la gente que quiere ver y que ve en televisión, le dice, oye, grábame un saludito para mi mamá, grábame un saludito de cumpleaños para mi hijita, y uno de buen corazón lo hace, porque uno se debe a su público, pero bueno, ahora hay una página que se llama famosos.com, donde hay gente, aquí en el Perú, que cobra hasta 100 dólares por hacer ese saludo, que deberían hacerlo gratis, en agradecimiento, y por devolver de alguna manera el cariño que el público te da, no, si con eso no estoy de acuerdo, hasta OnlyFans todavía ya me parece divertido que lo hagan, y que se ganen la plata como quieren, pero eso de cobrar por los saludos, miren todas las que están ahí. ¿Quieres un saludo, una felicitación para alguien? Ya lo sabes. Si quieres algún mensaje, alguna canción, algo que quieras de mí, a través de esta aplicación. Compren sus videítos, que los voy a estar esperando. Daisy, 55 dólares es tu tarifa realmente, ¿es lo que cobras? Sí. ¿Y por qué tan alto? Porque, sí, pero es una cotizada, soy una mujer muy cotizada. ¿Y la gente paga, de verdad, 55 dólares? Sí, claro, la gente paga por un saludo, por un saludo de cumpleaños. Que se agarre LonelyFans, Unlock, y todas esas aplicaciones que pedían plata a cambio de ver a sus artistas favoritos, porque ayer la munda Mayra Couto renació de las cenizas, para invitar a todos a esta app de videosaludos. Hola, soy Mayra Couto y quiero contarte que ya está disponible mi perfil en Famosos.com para que me puedas pedir los saludos que quieras, ya sea por un aniversario, por un cumpleaños, o para un amigo o amiga. Así que si no sabes qué regalar, pues ahora ya lo sabes. Ni en sus mejores tiempos de actriz le pagaban 25 dólares por un saludo. No te pases, pues, hijita. Está bien que no haya chamba, pero no es pa' tanto. Este aplicativo congrega artistas de todo el mundo. Y si quieres un saludo por tu cumpleaños, lo único que haces es soltar algunos dolarachos. Pero mejor atentos con esta notita, porque hay algunos disques famosos que quieren cobrar casi 500 lucas por saludo. ¡Fuera! Hola, amigos, ¿cómo están? Les saluda Néstor Villanueva y les cuento que a partir de hoy pertenezco a Famosos.com. ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¿Qué se habrá creído Néstor Villanueva para alucinarse famoso? Y encima cobra casi 11 cocos. ¡Anda pa' allá, sobrino! Prefiero pagar por una dieta de la tía Susy. Pero hablando de dinosaurios televisivos, por aquí también vimos a la tigresa del oriente. ¡Pero qué ven mis ojos, Titín! ¿Cómo así que la felina prehistórica cobra 110 cocachos? O sea, mi tía quiere que le paguemos más de 400 mangos. ¡Está recontra quemada! ¡Ja! Ni su manager se atrevió a tanto. Les cuento que ya soy parte de Famosos.com. Y no se olvide de pedir sus saludos. Sean un poquito más prudentes, como la tía Laura Bozzo, que a pesar de sus añartus y su popularidad en México, ha sido más consciente y un saludo que incluye su frase inmortal que pase el desgraciado, puede costar 16 cocos. Pero atención, que vamos a comparar los precios de Milet Figueroa con los de Daisy Araujo. Sí, o sea, después que el Araujo nos muestra sus carnes en su only, por acá también quiere facturar y cobra por un saludo. Escuchen bien, 55 dólares. ¿Y qué tan rentable? ¿Cuántas veces al mes, por ejemplo, te contratan para videosaludos? Es que no tanto, en realidad. Al mes puede ser, no sé, pues, 4 o 5 por ahí, ¿no? Es que es relativo, como puede ser 8 o 9, como puede ser 5 por ahí, ¿no? Ni el tremendo juez en su peor episodio de depresión te paga eso, pues, mamita. Aunque ella jura que sí. ¿Y el tremendo juez alguna vez te ha pagado por un saludo o no? Él quería pagar todos los saludos, con la finalidad de que yo no trabajara en el otro. ¿Para qué vas a hacer eso? Yo te pago. Aunque, para ser sinceros, al menos no se mandó con tanto billete como la mamacita de Milet Figueroa, que ha puesto su tarifa igualita que la de la Tigresa del Oriente. O sea, 110 billetes gringos. ¡A la mela! ¡Qué abuso de verdad! Si le excita, desde aquí con cariño te recomendamos mejor meterte a Lonely estilo Soana y vas a ver que contarás plata como cancha. Silvia Cornejo también está en la lista de famositos y cobra 75 dólares. Seguro su esposo es el único que le pide saludos para que esté tranquilita. ¡Ja! Y ella creyendo que es un negocio rentable. Y así una larga lista de desubicados, perdón, de artistas peruchos que quieren dinerito extra. Pero al menos que cobren lo justo, pues. No como Wendy Zulka, que pide 31 dólares. O Pablo Heredia, el amigo de Porchela, que se computa estrella y quiere 35 cocos. Aunque hay casos peores, ¿ah? Como Marisela Puicón. ¿Quién? ¡Marisela Puicón! ¡Sí! Por acá ya nos habíamos olvidado de su existencia. Y ella que anda pidiendo 55 verdes. Este... ¿Cómo le explicamos? Hola, soy Marisela Puicón, de Perú, actriz, cantante. Y quiero contarles que oficialmente ya estoy en la plataforma de famosos.com. Es así como esta aplicación nos cobra por saludos personalizados. Y podemos encontrar futbolistas, cantantes, actores y hasta nuestros monstritos de Chollywood. Aunque probablemente no vendan ni medio saludo. Pi, 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 pi. 100 dólares. ¡Qué bárbaro! Milet Figueroa, 100 dólares. ¡Vaya, por un saludo! Y de... Daisy Araujo cobra 55 dólares. La Tigresa del Oriente, 100 dólares. ¿Y de verdad será un negocio? ¿Habrá gente que las llame? Dice Daisy Araujo que a veces hay 5 personas, 6 personas. Pero al mes, ¿no? Bueno, pero es una entrada. Hasta 9 personas, dice. Bueno, cae de todos lados, ¿no? Les cae de Lonely, les cae de los saludos, les cae del tremendo juez, en fin. Pero bueno, hay a ellos, hay una página y quieren... Y si hay gente que quiere, hay un público que quiere pagar por un saludo de su artista, bueno, estamos en un país de libre mercado. Un saludo de Deza, dice Vanessa. ¿Cuánto pagaría por un saludo de Deza? Vanessa, resulta que ahora tus declaraciones han hecho que Gabriela Lava, la ex, porque ella dice que no ha vuelto con Yandesa, te responda. Pero mejor hagamos un pequeño resumen de este lío en las que son dos chicas tan guapas y un jugador de fútbol venido a menos tan feo. Ese señor está mal de la cabeza, me parece una persona enferma. No tendría por qué escribirme, por ningún motivo. ¡Ja, su dos mujeres y un bravazo! Esto está mejor que novela turca. Ahora fue Gabriela Lava, quien afiló su lengua en contra de Vanessa López, tildándola de loca, de mentirosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrate, Vane! Porque hasta Yandesa pasó desapercibido. Y es a ti que te cayeron todititas las cremas. Recibo amenaza, calificativos, comentarios muy despectivos. Según ella, queriendo abrirme los ojos. Está invadiendo mi paz. Lo que yo había tratado de construir este tiempo, porque siempre quise mantenerme al margen, entonces que ella venga y me quiera desestabilizar. O sea, me parece bajo. Yo era tan feliz con él. Y es que Gabi se refiere a la conversación del último domingo 12 de marzo, en la que la ex de Barrata comienza a escribirle, diciéndole que ella fue la que dejó al pelotero después de haber salido por dos meses. Si él está contigo es porque yo lo mandé a la v... Antes de recibir tu llamada, hasta ya me había comprado la entrada para el estadio. ¿Por qué me mandas eso? Ya sé que regresaste con él. ¿Estás bien? Quírete un poco, hermana. Si mañana más tarde yo quiero regresar con él, o se me da la gana de meterme con Pepito, con Juanito o con quien sea, por último es mi vida. O sea, tengo que pedirle permiso a ella para que no me acose o para que no me insulte. La incondicional. Uy, uy, uy. Y esto sería porque Vanessa le dijo que quedaría como la incondicional, luego que supuestamente el mismo pelotero le confirmara que retomó su relación con la rubia. Yo no he regresado con Jan y ahí me doy cuenta que esa señora todo lo inventa y todo miente, porque yo no creo que él afirme algo que no está pasando. ¿Quién es ella? ¿Por qué yo tendría que ocultarme o negar algo? ¿Quién es ella? Mucha madre y por este patita todavía, que se cree cantante, sí, porque con esos gallos las ha conquistado a todititas. ¡Escucha, amor de mi vida! ¡Vaya con todo! ¡Ya me vuelvo fercho! Te encuentro y no es algo casual, para mí es un poco ilógico. En mi vida un acto histórico, tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico. ¡Vale, Vanecita! Así que ojito a las próximas víctimas, ahí digo, a las que vengan, porque este es el modus operandi del bravazo. Ayer tenía unas ganas de abrazarte después de salir del cine, y te quería contar que sentí algo muy fuerte y lindo en mi corazón. Solo decirte que eres lo más lindo que tengo ahora. Y segurito le dice lo mismo a todas, y cada una de ellas se siente importante. No es mi culpa que hayan querido llenar vacíos, o sea, yo no hice absolutamente nada, al contrario, les dejé el camino libre. Esas fueron las consecuencias, creo yo, y las analizo así, de involucrarse tan rápido con una persona que recién salía de una relación. Pero yo no tengo nada que ver, o sea, anda, échale la culpa a quien sea, pero a mí, o sea, soy la menos indicada. Parece que ni Vanessa ni Gabriela supieron a qué palos se arrimaron. Un solcito de dignidad para cada una, y dos para que abran los ojos, porque el único happy en todo esto es el bravazo y andesa. Terrible, este yandesa, de pensar que lo conociéramos en sus juergazas, en sus borracheras, en sus amanecidas con Chile y Arica. Y te advertimos. Sí. Pero bueno, yo siempre les advierto, nunca me hacen caso, pero ahí están las consecuencias. Sí, no, solo tú no me lo dijiste, me lo dijeron también mis amigos, mucha gente de mi entorno me lo dijo. Pero bueno, yo quiero, para empezar, decir que yo no me estoy peleando por Yang. O sea, no hay pelea, no lo vean como, ay, ella se está peleando con ella por él, o sea, cero, porque yo no siento nada por él, no es mi enamorado, no ha sido mi novio. Pero, ¿qué ha sido saliente? Sí, lo estaba conociendo, o sea, así de simple, lo estaba conociendo. Oye, pero lo vienes conociendo desde julio del año pasado. No, no, no. Él me escribía desde julio del año pasado. Te escribía desde julio. Sí, quería que le hagas favores, quería que le traiga como que unas cosas de... Sí, ya que estás por las Europas, creo que leí uno por ahí un chat, ya que estás por las Europas, ¿me puedes traer esto? Y te encargaba como que le traiga... Sí, pero no, era como que lo dejaba en visto, le respondía unas cuantas cosas y le daba like y ya. Pero ya se conocían. No, no, no. No te escribía por escribir. No, cero, no. Así con esas confianzas. Sí, pero yo no le hacía caso, yo estaba en otra. Sí, pero él te estaba tirando maíz. Ay, pero yo no le hice caso, yo estaba en otra. Pero él ya tenía... ¿Para qué le iba a hacer caso a él? Pero él estaba con Gabriela Alaba. No sé, yo ni siquiera me di la molestia de revisar. Claro, él estaba en esa época con ella, claro, estaba con ella. Entonces, esto también lo pongo para que Gabriela Alaba, que ahora nuevamente ha vuelto a hablar con Yandesa, después de haber estado separados este tiempo, para que sepa lo que es la ficha de novio que tenía. Porque si tú tienes una persona con la que estás, no le estás lanzando maicito, porque por ahí te dice algo de el 28... Ya, pero el 28 de noviembre... Ese fue el día que lo conocí. Ah, ya. Sí. Avísame cuando llegaste a tu casa, por favor. Sí, lo que pasa es que... Me avisas para estar tranquilo. O sea, ya era un maíz, pero ya descarado. Sí, este... Pero ahí él estaba con ella todavía. No, ahí fue el día que nos comenzamos a seguir, que ella dice que yo lo seguí, que no sé qué. Nos comenzamos a seguir mutuamente, porque en verdad ese día él me cayó súper bien. Estábamos en un grupo de amigos, amigos en común, y ahí es donde me lo presentan. Y este... Pero él acababa de salir de la relación, ¿no? Yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada. Si la relación de Yandesa con Gabriela Lava era Vox Populi. No, pero yo no sabía, porque yo nunca me había estado con un futbolista. Cero. Cero de fútbol. Yo ni siquiera... Pero él se escribía, entonces si él te escribía y luego lo conoces... Pero yo como te digo, yo nunca me di el tiempo de ver entrar a su perfil y eso, a eso me refiero. Sí, pero el día que lo conociste, supongo que agarraste y googleaste un poco. No, la verdad estábamos en una reunión. Estábamos en una reunión. Eso hacemos todos ahora. Claro, pero estábamos en una reunión, fue como que en grupo. Y llegaste a tu casa y ya, te pusiste el pijama y googleaste, ¿no? No, me fui a dormir. Y viste así, o el día siguiente, no sé, pero ves, a ver, todo Yandesa y Andesa. Ah, no. Y luego la mañana te despiertas, ves la llamada de Yandesa y pones obviar. Sí, obvio, sí. Así es lo que hace una persona sana mentalmente. Porque una persona mentalmente sana, y esto se lo digo también a Gabriela Lava y a todas las chicas que lo consideran a él un ídolo, el galán de galanes, no sé, pues el conseguirse, parece que fuera el trofeo como ganar el mundial, conseguirse un tipo como este, que hay que estar realmente, hay que estar mal. No, no es absolutamente nada. Hay que estar mal para acercarse a un tipo así. Sí, en eso te doy toda la razón. Ya me tomó un mes y medio conocerlo para recién darme cuenta como que nada que ver. ¿Y qué te diste cuenta? Que le estaba escribiendo a su ex. No, 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 no fue así. No fue así. El lunes estábamos hablando todavía y él me dijo, ¿sabes qué, Vanessa? Gabriela me está llamando porque le tengo una mercadería y quiere que se la pague porque ella creo que trabaja en esas cosas. Algo así. Y bueno, me está llamando para eso. Después de eso no me llamó más. Hasta el día siguiente. O no, hasta la una de la mañana, después al día siguiente me volví a llamar al mediodía, a las cuatro de la tarde y en la noche. Ya como no me comenzó a hablar y como que lo sentí medio raro, después me dejó de seguir, después yo lo bloqueé porque le escribí unas cuantas cosas y lo bloqueé. Y ahí terminó todo. Y yo ya me imaginé... ¿Y qué se te da por escribirle a la ex? Eso también fue otro error. Tú ya sabes, el tipo te está diciendo oye, mi ex me está volviendo a escribir, aunque te diga por el negocio, por lo que fuera, ya tú y sabes y comienzan las llamadas más distantes, ya sabes que hay algo que de su ex lo está jalando por ahí. Sí, claro. Pero él es típica. La típica que te dicen no, ella me está buscando, ella me está llamando, ella quiere contactarse conmigo, pero te estoy contando para que tú sepas antes porque este es muy chiquito, todos se saben yo te voy a contar para que sepas de mi propia boca que voy a hablar con ella. Yo le dije, ah, bueno, ya tú ves, ¿no? Y bueno, los dejé tranquilos, nos bloqueamos, eliminamos, yo sabía que ella estaba yendo a buscarlo y me vuelvo a llamar el día sábado de números desconocidos, me vuelvo a mandar mensajes con el amigo. Sí, pero ¿por qué tenías que quejarte? Claro, yo sí acepto eso. Pero, o sea, me parece infantil que tú agarres, oye, Gabriela, ¿sabes? Dile a Jan que deje de llamarme de teléfonos distintos, dile porque me está llamando. Ahí se acepta mi error, y mira que me compró la entrada, o sea, eso suena ardida total. No, no estaba ardida, pero no me parece justo que Jan se salga con la suya y como que me está haciendo daño a mí hasta que le miente a ella. ¿Y a ti qué te importa? ¿Ella es tu hermana acaso? ¿Ella es tu familia? No. No, pues. En ese caso, sí, es más, le pido una disculpa si le incomodé, si la molesté. Eso parece más bien típica de la ardida, ¿no? Ah, mira, entérate, entérate que desde cuándo él me llamaba. Yo no tengo por qué decirle nada, porque ella ya sabe lo que tiene al lado. Yo no necesito decirle nada porque ella ya sabe. Debe saberlo, puede. Ella ya sabe, pero ella va a seguir igual con él, o sea, eso ya no es mi problema, ese es el problema de hijo. O tú dijiste, no, que termine, si termina conmigo, también que ella lo vote de su lado. No, ella no lo va a votar igual, ella está cegada, pero bueno, ya es asunto de ella. Pero tú también estabas medio asegadita porque hasta ahora lo sigues, creo que, contestando sus llamadas. Yo le contestaba la llamada para mostrarles a ustedes y mostrarle a Gabriela qué es lo que realmente está pasando. Ella nos ha dicho, ¿tenemos los audios de Gabriela? Ella nos ha contestado ahora y nos ha dicho algunas cosas. Yo recién converso con él del día lunes. Ella me dice, él me compró mi entrada. Sí, yo sabía que ella tenía una entrada, pero yo le dije, ¿quieres hablar conmigo? Entonces limpia todo lo que tú ya sabes. Le dije, la dejó de seguir, seguramente no sé, le dejó de contestar. Entonces, ella que no venga a decir, fui yo la que lo dejé para que te buscaran. Ella sí se está peleando por él. Pero es que ella dice que tú le has dicho, mira, él me compró la entrada y ella dice que le dijo, si tú quieres conversar conmigo, o sea, olvídate de la otra persona. Claro. Claro, le está poniendo una condición para volver a conversar. Pero el hecho de que ella vuelva a conversar con su ex, que él sí elimina o limpia lo que todo lo que ella sabe. Pero la tóxica es ella, pues. Todo lo que él sabe, él le va a dejar de ser fiel. Pero la tóxica es ella. Por eso, yo ya había... No es tu problema. No es tu problema. No es tu problema. Eso sí lo acepto. No es mi problema. No es tu problema. Pero bueno, me mandan fotos que ya están en el estadio, como que yo dije, ¿qué fue? O sea, él me había invitado al estadio primero. Yo no me moría por ir a un estadio. Y a ti que te importa. No me importa ir al estadio. O sea, lo que yo no entiendo. Por eso una vez más te digo que cometí el error en escribirle porque ella ha agrandado todo esto. Cuando hay un tipo así que sabes que solamente te utilizó un tiempo, salió contigo porque se peleó con la otra y tú sabías que ni siquiera, o sea, no había puesto. Yo no siento que me utilizó, la verdad. Pero no eran enamorados. Yo no lo veía por eso. No eran enamorados porque yo le dije que no. Porque él me dijo dos veces para ser su novio. Yo le dije que no las dos veces. Pero claro, sabías que él todavía no había dejado de salir de la otra relación. Y yo todavía no estaba enamorada de él. No vas a ser tonta para comenzar a querer iniciar algo cuando él todavía tiene su cabeza a la otra. Yo muchas veces le dije, oye, arregla ese problema. Y ese es su problema que los dos tendrán que resolver porque los dos eran tóxicos. Les gusta así vivir, ¿no? Es su manera de amarse de ellos. Bueno, hay gente que ama así, de esa manera, ¿no? A ver, la otra declaración de Gabriela. Desde que yo hablo con él, ella ya no fue al estadio, él ya nunca más la llamó. Pero ella se está llenando la boca diciendo en todos los programas y hablando como que si, como que si yo me hubiera metido o como que si ella me hubiese hecho el favor. Ella tampoco tiene por qué escribirme. Porque una, ella no fue su pareja. Dos, no es la mamá de sus hijos. No significó absolutamente nada. Entonces, que no se sienta aludida y que no me venga a escribir y no me venga a insultar. Bueno, eso de que no significó absolutamente nada, eso habría que preguntárselo a Yandesa, ¿no? Porque solo los hombres saben cuánto una mujer significa o no. Porque además, creo que nunca la ha negado, nunca te ha negado de tu existencia. Él era el que subía las fotos, él era el que siempre subía videos. Claro, las fotos de esas aparece como un yate en él. Creo que fue Daniel Osenamoroso. Lo subió él, sí, un día antes creo, más o menos. Ya ves, eso lo subió. Lo subió a videos siempre que estaba en mi casa, una taza, la tele, algo siempre diciendo, estoy acá. O sea, nunca te ocultó, nunca te negó. No. Así que ella estaba, ella estaba bien enterada de que ya él estaba saliendo con alguien. Incluso ella nos vio una vez en Barranco Bar, en la discoteca, nos vio juntos. Estábamos solos y de pronto se vino acá con todas sus amigas. O sea, para ver exactamente qué hacíamos, qué no hacíamos y ya se me acercaba como si nada y ella avisó todo eso. Bueno, tenemos otra, otra declaración de ella. A ver. Ella sabe lo que ha hablado y sabe que no tiene pruebas de eso. Y si se llena la boca diciendo, él me ha llamado, él me ha escrito, él me ha dicho eso, él se ha referido de tal forma de Gabriela que las muestre. Y a tal todos nos sacamos la venda de los ojos. Si no le muestro pruebas a ella no, Gabriela. ¿Por qué no le muestran las pruebas? Bueno, supongo que ella ahora dice que ha comenzado a hablar desde el lunes, ha comenzado a hablar con Yandesa, ¿no? Y nos ha mandado unas conversaciones de ella con Yandesa. ¿Sí? Hay unas conversaciones de Gabriela Lava con Yandesa. Las del 7 y el 9 de marzo. Las del 7. ¿Tú crees que un hombre puede amar a la pobreza? No, 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 eso es lo de hoy día, eso no. Son pantallazos, son pantallazos. A ver si le explicas, Nati, bien a la persona que está... Son pantallazos, pantallazos del 7 y 9 de marzo. O sea, veo todo esto todos los días y sin embargo no sé si alguien no me entiende, si yo hablo en idioma extranjero. Bueno, ¿lo tenemos o no lo tenemos? No, eso no. Las conversaciones del 7 y 9 de marzo que son conversaciones que nos ha dado Gabriela Lava donde le habla, donde le dice sobre Vanessa, esa es, tanto para buscar eso, ya. Puedes saber, por favor, así, el 7 de marzo ustedes, Jan, ¿quién? Esa es una conversación conmigo. Tú contigo, ¿no? Tú con Jan. Sí, ese es el día que él habla con Gabriela y luego no me responde. Jan, no me quiero amargar ni meterme en su relación, eso no me pasa por entrar conmigo, a mí ya no me llame ni me moleste. Eso le pongo yo. Y vos le dices que tardaste 5 horas en hablar con ella. Porque él me dijo, hasta que me reviente el teléfono por el tema de su mercadería, voy a contestarle, ¿te parece bien que le conteste? Y yo le digo, oye, entonces contéstale, pues no arregla esa situación con ella, yo no lo sé. Pero si estás todavía como que en tu ex, eso mejor. Ah, y se demoró 5 horas, dices. Claro, ya después de eso, por eso yo le dije, él me dijo, voy a hablarle y te llamo. Y no me llamó hasta la 1 de la mañana. Hay un pantallazo de la conversación de la llamada donde dice las horas, las llamadas, esa vez, el 2 de marzo es, él la llama a ella, llamada perdida a las 4 y 33 de la mañana, 4 y 32 y después está la de lunes, ahí está, que la llamó a las 8 y 37 y hablaron por 3 horas con 6 minutos. 3 horas con 6 minutos habló Yandesa con su ex. Exacto. Oye, ¿y qué tienes que hablar 3 horas con tu ex? Pero él me pidió permiso, me dijo, voy a hablar con ella por si acaso. Pero 3 horas no te pasa. Y yo dije, ¿qué? ¿vas a hablar con ella toda la noche? ¿qué fue? Cuéntame el chingo. Por eso que tú le reclamaste, ¿no? Son 5 horas me dejas de hablar. Claro, si está hablando tipo normal conmigo y después pasa eso, es normal que yo le pregunte qué estaba pasando. Claro, lógico, 3 horas. O sea, ya no fue. Me llamó a la 1 de la mañana pero ya está dormida. ¿Y no lo terminaste después de eso? Al día siguiente, al día siguiente ya fue todo. Pero claro fue. ¿Quién me había quedado dormida? Pues Magali, ya tenía que dormir. Bueno, pero hoy día, hoy, cuando ya se supone que las cosas ya nada, ya no le contestan las llamadas. Hoy día sí le contestaste. Hoy día sí le contestaste. Hoy día, para ayudar, para... Mientras veníamos para acá en el trayecto, Yandesa y a Gabriela Lava anotan esto. Voy a hacer todo lo que Gabriela Día pero no soy mentirosa. Ya, y mira, esto es lo que Yandesa le dice y esta es una conversación grabada por nuestro equipo, ¿ah? Porque la llamó mientras venía ella para acá. A ver, escuchemos. De nada. Escúchame, ¿tú crees que un hombre puede amar a dos mujeres? No sé, ya no. Llama a Gabriela y arregla eso, por favor. Ya la voy a llamar un rato porque no sé qué cosa. Pero de verdad, ella está hablando que no te lo niegue porque yo he escuchado su voz. Y entonces le voy a decir eso. A mí me ha dicho una fuente que hasta tu voz y tu sabiduría deja la hue... también. Yo soy una loca buena. Yo sé que eres una loca buena, quiero eso que quiero. Pero me quieres mucho poco. Mucho. ¡Ay! El más falso. Más falso. Y tú le dices, llama a Gabriela y arregla eso. Ah, claro. Y la otra le dice, ¿no? Y Gabriela le dice, anda, llámala y arregla todo si quieres hablar conmigo. O sea, las dos lo mandan a que termine con la otra y él sigue hablándole a las dos. Porque al llamarte a ti... Gabriela quería pruebas, ahí están sus pruebas. O sea, el pata te sigue llamando y te sigue diciendo que te quiere y si puede, ¿tú crees que un hombre puede amar a dos mujeres? Esta no la había escuchado nunca. Ustedes, de la boca de un jugadorazo, ¿no? Ustedes, ¿no? Él es el bravazo, pues él es el bravazo, ¿no? Pregunta, él pregunta, ¿tú crees? Tiene dudas, claro, no sabe si lo que está sintiendo es amor por las dos. No se pasó, Yandesa, pero creo que acá quedó el descubierto. Chicas, esas que se mueren por los peloteros, ya no caigan en el error de la Gabriela Lava, una Vanessa López. ¡Qué vergüenza! Pero tú le creíste. Fue mi momento humilde. Pero, ¿por qué le creíste? ¿Esa cochinadita que te decía, la cancioncita que te mandaba? ¿Eso te gustaba? Es que no, iba más allá de eso. O sea, él sabe cómo llegar a una chica, pero más de eso era como que yo siempre estaba como que ahí, 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 y por eso yo nunca me expuse con él, nunca, o sea, cero. Yo pensé que debiste haberlo aprendido todo con tamate barraza y no lo aprendiste todo. Pero ya con Carlos me tardé 10 años en aprenderlo, con este mes vemos. Ah, bueno, ya por lo menos algo, ¿no? Algo de experiencia. Sí, de verdad. Claro, si estabas por Europa, ¿qué hacías contestándole a un pichirrucho? No le contesté, ahí sale, nunca le contesté, lo dejé en visto. ¿Ya? No le contesté. Claro, supongo que en Europa uno se encuentra con otras personas, ¿no? Exacto, por eso es como que yo nunca le contesté, lo dejé en visto. Y qué raro que nunca lo googleaste. Ya después ha sido eso, cuando ya recién lo conocí. Pero allá en julio, no, ni siquiera en Europa. No, estaba en Europa Magal, y tú, en verdad, tú crees que con tantos churros que ya me voy a poner a googlear quién es Yandre Sanz. Y cuando viniste recién acá en noviembre, ahí recién. Es casi diciembre, porque yo lo conocí el 28 de noviembre. Ya, pero tú te fuiste, te metiste con todos y zapatos ahí sin googlear. No, no, pero desde en YouTube todo. Sí, sí, Puedes ver mis programas, sus agresiones, los zampais, los escándalos, todo está en mi programa. Entrabas a Magali TV la firme, y Magali TV porque él tiene historial en los dos programas. Bueno, en ese sentido de todo lo que hice en YouTube conmigo, a mí nunca me ha alzado ni la voz. En ese caso, yo puedo decir que no. Hay que recibir un mes, pues. Claro, pero no te tenía confianza. pero o sea, eso voy a dejar que... ¿Hay otro audio? A ver, a ver, a ver. Suéltame el audio. Suéltame el audio, pues. Uy, Dios mío, acá los chiquitos están bien mal ahí. No, voy a tener que yo también aprender a hacer BTR para comenzar a... ¿Dónde está? ¿Audio de qué es? ¿No lo tiene? ¿Ah? Es más conversación de quién, tuya con quién, con de esa hoy día. Uy, pero qué cosa tan bonita, eso quería escuchar. ¿Que hablaste más hoy día con él? ¿Más de eso? No, no recuerdo. Creo que eso solamente ha sido el audio de hoy. Tú dijiste que Gabriela no iba a hablar, no iba a decir nada. Es lo mismo. Hasta que me atacaba a mí. Ay, suena, es que no me vuelan hasta la cabeza, no me vuelan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, se me puso a llorar. ¿Por qué? Por toda esta abuela, por no ser responsable, por no decir la verdad. Dice que cualquier día va a llegar a mi casa de sorpresa. Me puse a llorar, dice Yandesa. Me puse, ay, qué gracioso que es. Qué buen chiste. Dile que de repente puede pasar casting en el programa de JB. Pues sí, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Pero yo quiero aclarar que nada que ver, que nunca estuve con él, no pasó más nada de solo conocerlo. Ya decía... Pero le vas a seguir contestando la llamada. No, ya no sé, ya tengo lo que quería. Gabriela como quería pruebas, le estoy dando sus pruebas porque ella se está jugando con él por eso. O sea, a ti te habla mal de ella y a ella seguramente que le habla mal de ti porque eso es la técnica de todos estos bravos. Yo en el audio le digo yo nunca te he hecho nada, yo creo que siempre me he portado bien contigo y todo lo demás y él lo acepta. Bueno, pero ahí está. Así que yo creo que las dos ya saben a qué atenerse y Gabriela Lava creo que no le debería de dar ninguna otra oportunidad. Es una chica tan guapa. Sí, yo lo mismo en los mensajes que yo le envío le digo oye, es chica guapa. Le falta un poquito más de inteligencia emocional, lo único. Gracias Vanessa por haber venido a contarnos parte de tu telenovela Turca. Dos mujeres, es un bravazo. Hoy se terminó según ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a quién? ¿Quiere entrar en vivo? Ay, pero ya se nos acabó el tiempo. Que llame, que llame el reportero que le va ahí el... ¿Qué cosa? De repente quiere decirte así en televisión abierta y comercial que te ama. Y de repente te convence. Creo que hay más, habrá más episodios de esta telenovela. Nos vamos al corte. Gracias Vanessa. Gracias. Este es un llamado de Supercat a todos los gatos. Llegaron las nuevas delicias felinas. Porque ellos eligieron los sabores que más les gustan. Y nosotros los juntamos todos en un mismo plato. Nuevas delicias felinas Supercat. Porque elegir inteligente es elegirlo todo. Supercat sabe bien. Movistar presenta Estudiantes con Fibra. Los que vamos con todo. Rápidos, molditadas, clean, multidispositivos, multiventanas. Los que estamos en todos lados. Rompeten en el salón y fuera de él. Somos estudiantes con Fibra y volvemos a clases con todo. Pide tu Fibra Más TV de 81 soles 40 al mes por dos meses. Movistar con todo. Llegó la nueva Margarina Bonlé. Tan rica que la puedes poner hasta en el pan. Sí, al pan. También al queque. A los fideos de la peque. Por abajo, por arriba o para todas tus comidas. Suave, cremosa, con 10 gramos más que el resto y a solo 2 soles 30. Margarina Bonlé. Deliciosa para cualquier cosa. Gana hasta un millón de puntos CMR con TOTUS y Precio 1. Sorteamos 100 mil, 250 mil y un premio de un millón de puntos CMR para cajear de todo. Inscríbete a CMR Puntos y participa del sorteo por compras en marcas auspiciadoras en TOTUS Precio 1 o por fácil. Cada sol es una opción de ganar. Pago con puntos. TOTUS Mamá sabe. A la hora de comer disfruta de las Pepsi renovables. ¿Qué tal una cosita? Qué bueno, con una Pepsi. Sí, sí. ¿Y si mejor un ceviche? Oigan, ¿Y si mejor lo prepara la abuela? ¿Y si mejor lo preparo yo? En verano, a la hora de comer, a veces cae gente, a veces se hace en humo. Por eso tenemos una Pepsi renovable de litro y medio cuando somos menos y de dos litros cuando somos más. Y no olvides retornar tu Pepsi vacía en la bodega y recibir una nueva. ¿Sientes que has perdido masa muscular? Toma Kalel, que contribuye a la buena salud de tus músculos y los fortalece. Llegó Kalel, el superalimento. Sabital, la marca experta con ingredientes de origen natural te trae Sabital Multióleo Reparación Perfecta, que combina los tres óleos más poderosos, el óleo de coco, el óleo de almendras, el óleo de argán. Con todo el poder de la sábila, uniéndolo en una exclusiva fórmula, logrando tres reparaciones en el cabello hasta las puntas. Oro líquido para tu cabello, dejándolo más fuerte con un brillo extraordinario y un cabello sin sal. Sabital Multióleo Reparación Perfecta. Encuentra todos los estilos para todos tus espacios. Escritorio de Melamina Pepe a sólo 159 soles con 90 pagando con tarjeta CMR o débito Banco Falabella. Silla un giratorio de cuerina con respaldo bajo a sólo 149 soles con 90. Encuéntranos en sodimac.falabella.com.pe o descárgala a Sodimac. El alucinante mundo de los deportes siempre contigo a través de la mejor casa de apuestas a nivel mundial. Deposita ahora y recibe tu bono de bienvenida hasta 500 soles. Betano.com El juego comienza ahora. Falabella presenta Tailoring de chaquete y pantalón. Sí, pero cada una a su manera. Avanzamos siempre juntas. Lo último en moda sólo en Falabella. Si masticas, masticas y masticas llega la indigestión, el malestar estomacal y la diarrea. Pero no te preocupes, si te gusta masticar, tenemos la solución. Toma Bismutol Tabletas Masticables y mastica, mastica y mastica Bismutol Tabletas Masticables para que tu estómago esté completamente protegido. Bismutol Tabletas Masticables. Alivio total de Teva. La gripe la tiene contra las cuerdas, pero está tomando desenfriol. ¿Y qué manera de mandar la gripe a la lona? Con la fórmula de desenfriol que alivia rápidamente los síntomas de gripe y tos. Agarra sus cosas y se va como toda una guerrera de la gripe. Desenfriol alivia los síntomas de gripe y tos. Las tarjetas Banco Falabella te dan oportunidades únicas todos los días. Este mes pide una Whopper grande en combo a sólo 12 soles 90 o llévate dos piezas de pollo en combo regular a sólo 13 soles 90 exclusivo pagando con tu débito o CNR Banco Falabella. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Edera Elix el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. Gloranta Pídelo en tu farmacia. Aprovecha los preciazos de infarto en Totus. Aceite de soya precio uno de 900 mililitros a 7 soles 70 Six Pack Leche Gloria Azul o Light de 400 gramos a 21 soles 60 y con tu CMR a 20 soles 90 Encuentra más en Totus y dentro de fácil. Solo tú sabes que es lo mejor para tu peque y cuando se trata de nutrición Similac 3 Kit es tu pequeña gran decisión. Lo estás haciendo bien. Llegó el ácido hialurónico al jabón en barra para que lo uses todos los días. Nuevo Bioclean Jabón Mascarilla Ácido Hialurónico Pruébalo es otra cosa. Listo para ser tu propio jefe arrancas con una inversión mínima lo que puedas mentalidad de tiburón La plata fácil no existe pero si quieres invertir en algo seguro retorna porque cada botella personal son 50 céntimos menos que pagar en tus próximas chelas o sea invertir en momentos con tus patas 5 de la 3 soles retornando una botella En Primax creamos una nueva gasolina tan especial que le da tu motor la potencia para llevarte a otro mundo Incluso un poco más lejos Nueva gasolina G-Prim y G-Briggs Únicos con acreditación internacional top tier mayor potencia mayor limpieza mayor cuidado del motor Tanquea con una gasolina de otro mundo que está hecha para darlo todo Primax siempre más Magali TV La firme llega gracias a Nuevo Galaxy S23 Series de Samsung Vive como en Club de Lujo en Condominio Montemar de Centenario Supercat Nuevas delicias felinas Pruébalas Lo dejo con ATV Noticias y nos vemos el día de mañana Descansen Bye Bye La aventura en tu cuerpo ¡Gracias! 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 Gracias.